Espero curarme de ti. Autor, Jaime Sabines. Voz, Gris and Blue. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno. El receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra. Y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dice nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y supercibo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace. Dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes a un lado de tus gentes y las mías te he dicho, ya es tarde. Y tú sabías que te decía te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo. Para dártelo. Para que hagas con él lo que tú quieras. Guardarlo. Acariciarlo. Tirarlo a la basura. No sirve. Es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas. Porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Y recuerden que no todos los días son grises. También no hay azules. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.